¿Cómo puede ser una familia de tanta gente tan santa que haya tanto odio? ¿Cómo puede ser una familia de tanta gente tan santa que haya tanto odio? Y todos los que contribuyen a algo, ellos quieren que el pueblo de Israel lo tenga y sea esta parte del pueblo de Israel. Los dos partícipes más grandes son Yehuda y Yosef, porque son los más dotados de las 12 tribus. Aunque todos contribuyen, pero la parte fundamental del pueblo de Israel va a estar definida por Yehuda o por Yosef. O quizá por Yehuda y por Yosef. Pero cada uno quería crear su propia filosofía, para que ella sea la parte, la filosofía del pueblo de Israel. ¿Cuál es la filosofía de Yosef y cuál es la filosofía de Yehuda? Y por eso que cada uno quería que él ganara y que el otro no ganara, para que la filosofía de él fuera la que iba a mantener el pueblo de Israel. Por eso la pelea, por eso el conflicto. No era una pelea personal, era una pelea para demostrar cuál es el principio que el pueblo de Israel debe tener. Y por eso aprendemos una lección primero, aunque parece muy fuerte, que a veces una persona tiene que pelear por lo que cree. No puede ser siempre que la gente lo empuje a donde va, a donde él quieran, a lo que todos quieran. Él tiene que tener ciertos principios, y por esos principios debe tener el coraje de luchar por ellos y de estar firme en su principio. Y no tener miedo de pelear, si es necesario pelear, por lo que es valioso, porque es importante. Toda la historia del pueblo de Israel nos genera una forma de pelea, una pelea con el mundo de alguna forma, una pelea que hemos siempre ganado. Pero a costos de muchos, mucho sufrimiento, muchas persecuciones, pero no hemos dejado de pelear. Cuando nos querían convertir en cristianismo, diciendo que ya el judaímo se había muerto, que aquellos que había venido el Mesías, que no necesitaban más esta religión, en la religión, el judío dijo, mátenme, pero yo no me rindo. Esto fue la pelea de los macabeos, en realidad, con la que hablamos más adelante. Ellos dijeron, no me importa si me matan, pero lo que yo quiero, esto va a ganar. Voy a, voy a, voy. Entonces la pelea de Yehuda y Yosef, de alguna forma, es un preludio al gran, al gran conflicto del pueblo de Israel va a tener con todo el mundo, para mantener sus principios. Ahora veamos, ¿cuál es el principio de Yosef? Yosef era una persona muy perfecta, muy lindo, muy hermoso, era alto, tenía una gracia enorme, por eso se hizo tan popular y tan exitoso. Pero él, cuando, ustedes recuerdan, quiero mostrarles algo, en esta para allá, que dice, cuando la mujer de Potifar lo quiere seducir para que él esté con ella, él le dice algo, que es muy indicativo de su filosofía. Él le dice a ella, esto se muestra para allá, le dice, si ella trata de seducirlo, y le dice, si nosotros, si yo, hiciera lo que tú quieres, ¿cómo haré este mal, mal? Él le dice, cuéstate conmigo. Y él le dice, ¿cómo voy a perpetrar esta gran maldad? Y seré precador contra Dios. Esta palabra quiere decir que Yosef pensaba que una persona debe ser perfecta. Y si uno hace un error, esto va a durar toda la vida. Es decir, la persona no puede, él tiene que tratar de llegar a un momento de la perfección moral, donde no peca más, donde no existen los errores, las fallas. Es una idea muy de la perfección. Y Euda, para mostrar la diferencia, es una persona que, en la parasha, justamente, que leímos, persona que falla. Él, por error, hace un error, y tiene una relación con su nuera, que aunque no era totalmente un pecado, era una cosa un poco inadecuada. ¿Por qué no es pecado? Porque la, recuerden el, 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 el casamiento del Ibum, el levirato, el, cuando un, un niño, una persona moría, sin hijos, su hermano, podía casarse con la esposa nuevamente, para poder, un hijo, para llamarlo con el nombre de la persona que murió, para que sea como si fuera su hijo. Y en ese caso, en ese tiempo, aún el padre de los hijos, podía hacer lo mismo con la mujer. Y él, no tenía ninguna razón, pero no quería hacerlo. Pero, por error, error, él hizo algo, y después quería matar a, a, a Tamar, pensando que ella había sido una adúltera, cuando se dio cuenta que fue él, el, la persona que le había hecho embarazo. Pero, entonces, Yehuda, en ese todo problema que tiene Yehuda, él, pide perdón, demuestra, dice la verdad, y mueve, se sigue adelante, mueve. Eso demuestra una, una filosofía muy diferente. Una filosofía de la persona puede hacer errores, que somos débiles a veces, y que pensemos errores, podemos volver a Hashem, y vamos a empezar como si, nada pasó. Una filosofía muy diferente de la de Yosef. La filosofía de Yosef, es una filosofía de perfección, en un mundo, en el que la otra es una progresión de una, 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 una vida que entiende que Dios nos va a perdonar. El concepto de la de Yosef. El concepto del perdón. Y en realidad nosotros somos Yehudim. Somos, venimos de Yehudá, no de Yosef, pero llamamos Yehudim. Pero en realidad, en última instancia, las dos filosofías van a estar mezcladas, porque Yosef también representa un aspecto de la filosofía judía, que es el hacer bien en el mundo, de hacer, de participar en el mundo, de trabajar, de ser agrícolas, militares, economistas. Toda la filosofía judía de participar en el mundo, es la filosofía de Yosef. La filosofía de Yehudim era mucho más mística, estudiar Torah, estar conectado con Hashem, estar en la cenagoga. Esto es la filosofía de Yehudim. Entonces, al final, nosotros somos los dos, la conexión entre Yosef y Yehudim. Por eso el pueblo de Israel es un pueblo que tiene éxito en el mundo. Es la filosofía de Yosef. No es una filosofía como los tibetanos, por ejemplo, que viven en las montañas, meditando, y no participan en el mundo. Entonces, la filosofía del pueblo de Israel va a trabajar y participa en el mundo real y te meten en el mundo real con todos sus peligros. No es una persona que vive en las montañas, pero por otra parte es un pueblo muy espiritual, un pueblo que todo viene con Hashem. Veamos ahora la historia de Yosef en Tapanashah. Nosotros sabemos que cuando los dos ministros que estaban en la cárcel con Yosef le cuentan los sueños. A Yosef Yosef le cuenta se explica los sueños a los dos, interpreta los sueños, a uno de una forma por éxito, que es el copero, y al otro uno era el copero y el otro el jefe de panaderos. Cuando le da al copero la buena interpretación, él le dice, por favor, recuérdame, le dice así, cuando vas cuando vas a volver al faraón, recuérdame, amigo. Y es muy interesante de cómo nosotros pensamos que él Yosef ahí tuvo un pecador. Porque como una persona que Dios siempre está vestido con él, lo salvó de los hermanos, lo trajo a la cárcel, lo trajo a la casa de Potifar, lo metieron en la cárcel, en la casa tenía éxito, todos lo querían tanto. ¿Cómo no él no pensó que Dios lo iba a ayudar? ¿Y qué pasa? Y no ustedes, él le pidió al copero que lo recordara y el copero se olvidó de él completamente. Y uno podría pensar que ese olvidar es una cosa muy fea. Ustedes saben que la parasha anterior termina con la palabra lo olvidó. Y en general, recuerden, la parasha nunca termina en una nota negativa. Es porque no queremos terminar el shabat con una cosa fea o algo lindo. Entonces, ¿cómo terminaba ayer la parasha diciendo se lo olvidó? Olvidó es una cosa fea, una cosa negativa. La respuesta no fue negativa. El que se lo olvidó fue una bendición. ¿Por qué? Imagínense ustedes que el copero lo hubiera recordado a Yosef. Llega el faraón y ahí cuando está metiendo todo le dice mire, de paso por favor, ¿le pueden dar a un esclavo hebreo de una libertad? Es un buen muchacho, mándelo. Y él hubiera salido de la cárcel y ahí hubiera sido un empleadito de los egipcios y quién sabe de qué hubiera hecho? Nada. El hecho de que se olvidara lo dejó él en la cárcel hasta que el faraón lo necesitaba. Y cuando el faraón lo necesitó él vino directamente desde la cárcel a todo, es decir, como 180 grados. Fue de la parte más baja a la parte más alta del mundo. ¿Por qué? Porque él se olvidó. Él se olvidó, pero Dios tenía un plan. A él lo voy a traer a la grandeza cuando sea necesario para el faraón. Porque ahí él puede llegar a la grandeza porque el faraón ahí lo necesita, ahí lo reconoce y ahí lo premia. Entonces vemos a veces que nosotros pensamos que algo está mal, pero en realidad es bueno. Entonces los rabinos cuando dicen terminan la parasha, dicen acá terminan la parasha, tenían razón. Lo hay que se olvidó, es una bendición. también vemos que muchas veces no sabemos lo que pasa. Uno no puede saber. Cuando él tiene un problema no tiene que estar deprimido porque a veces no entendemos por qué nos pasa ciertas cosas. Imagínense ustedes que uno está leyendo la parasha y ve que a Yosef lo van a vender a los egipcios y no sabe nada más de la historia como esclavo. Una persona que ve la historia sin saber lo que pasa a los delante podría empezar a llorar. Qué triste. Pienes una persona que te ha ido a una novela o viendo una película y ve que a él lo venden como esclavo. Qué tristeza, qué barbaridad. Pero no sabemos que eso fue bueno para Yosef porque de ahí se hizo príncipe de Egipto. Entonces, en realidad, lo que estábamos llorando es que estamos equivocados. Los planes de Dios son más grandes. Lo mismo al revés. Cuando al final Yacob va a entrar a verla a Egipto, a verlo al hijo, uno puede decir qué lindo, la película termina bien porque ahora van a reunirse la familia. Pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Eso es principio de la esclavitud. Eso es principio del sufrimiento por muchos años en el pueblo de Israel. Quiere decir que no estamos contentos para que nos estén llevando a la esclavitud. Entonces, uno tiene que darse cuenta que los caminos de Hashem no son siempre claros. Tenemos que pensar que Dios tiene una razón por la cual ocurren las cosas. Uno tiene que aceptar lo que nos pasa con una ecuanimidad, con una paciencia, con una fortaleza espiritual. La persona que tiene un problema y no tiene esa fortaleza se deprime. a veces puede ser maldecir, se va, se escapa, no puede hacer nada. Quiero comentarles con el respecto la paciencia fue lo que nos salvó el pueblo de Israel por tantos años. la tolerancia a los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos resolver los problemas, pasar los problemas, soportar los problemas? Porque tenemos fe en Hashem. Esa fe nos ha sostenido y la paciencia decimos, vamos a esperar, esto está pasando, tranquilo, vamos a ver cómo caminan las cosas, cómo Dios está manejando esto. Yo quiero que Hashem me lleve, yo no quiero hacer mi propia decisión, que Hashem me muestre cómo voy a ir. quiero pasar a una parte muy importante de esta parasha. Esta parasha no es solamente la grandeza de Yosef, sino es una demostración de la diferencia entre la filosofía judía y el fosil egipto, egipcio. Cuando vienen los sueños y nadie los puede interpretar, que de paso, muy interesantemente una pregunta se puede hacer, ¿por qué los magos no pudieron interpretar los sueños correctamente? Eso lo dejaremos para otro momento, pero aparentemente había, cuando una persona tiene ciertos intereses personales o no ve el mundo de modo correcto, tampoco puede entender los elementos del mundo. La filosofía o la visión de Egipcio, de Egipto, sin un Dios, sin una perspectiva cósmica, sin una perspectiva mucho más egoísta y cerrada, no les permitió a ellos entender el sueño correctamente. Por ejemplo, los magos dijeron siete vacas gordas, siete vacas pequeñas, eso va, va a tener siete hijos y se van a casar, se van a morir. ¿Por qué les pregunto esto? Nunca pensaron en la parte más grande, toda la idea era la vida personal de Faraón, pero no pensaron en la tierra, en el pueblo, quizás era algo como, Yosef lo vio, esto, las vacas gordas representan riqueza para el país, las vacas flacas representan pobreza para el país, por eso lo entendió, y toda la, ustedes ven la historia, cómo él interpreta el sueño, en realidad es la interpretación más adecuada del sueño, entonces, la Torá nos enseña que los magos que tenían una visión sin Hashem, una visión muy egoísta, muy cerrada, no preocupados por toda la sociedad, solamente por ellos, no pudieron entender el sueño, pero Yosef entendió el sueño. Cuando se presenta Yosef al faraón, el faraón le dice a Yosef, soñé un sueño, pero nadie logra interpretarlo, ahora, oí decir sobre ti que comprendes la naturaleza del sueño para interpretarlo, tú sabes cómo hacer una interpretación correcta, y él respondió al faraón, ello está más allá de mí, es Dios que responderá con la paz del faraón, ¿qué es lo que está diciendo Yosef acá? Él está criticando al faraón, usted me ve a mí como un mago, un mago mejor que los magos suyos, yo no soy mago, yo no veo el mundo porque tengo un conocimiento adentro, yo soy solamente un conducto, un mensajero de una fuerza más grande, la idea que hay un Dios que maneja al mundo era totalmente extranjero, raro, incomprensible para faraón, faraón todo era él, su corte, su magia, lo que él podía tener, el pueblo de Israel trampa al mundo a Dios, a un Dios afuera de la naturaleza, que maneja todo, que maneja la historia, en realidad cuando él le dice esto a faraón, está criticando a la magia, a la cultura de Egipto, él está enseñando a faraón algo muy importante, así como Moshe, le dice al faraón lo mismo, manda al pueblo de Israel la libertad, y el faraón le responde, ¿quién es Dios? Nunca escuché de él, los egipcios no conocían un Dios afuera de ellos, el egoísmo, el egocentrismo del egipcio y la magia representa esa filosofía, era totalmente diferente de la filosofía judía, por eso cuando Yosef le dijo esto al faraón, no le está simplemente diciendo yo creo en Dios, le está diciendo ustedes se equivocan, no confíen en los magos solamente, tiene que confiar en una fuerza más grande, la fuerza de Hashem, por eso la palabra en hebreo es bil adai, que acá la traduce como está más allá de mí, la palabra mil adai quiere decir yo no soy nada, mi función como la función de un profeta es comunicarme con la fuerza de Hashem, muy importante como filosofía, entonces eso de alguna forma estas palabras quieren decir que la egipcio, el egipto idólatra, determinista, mágico, que no había escuchado nunca la palabra de una palabra como las palabras de Yosef nunca en su vida, él tuvo el coraje de presentar en este mismo momento una cultura muy diferente de la cultura egipta, es una cultura la herencia de Abraham, el espíritu de Yosef que había entendido cómo maneja Dios al mundo, él no se sometió con humildad delante del faragón y de la cultura egipcia, al contrario y no lo dijo de una forma muy gentil, lo dijo con una fuerza muy grande, ustedes están equivocados, ustedes no saben cómo se mira el mundo, miren ustedes un pequeño persona que había salido recién de la cárcel, ahora con el hombre más poderoso del mundo, quizás nunca hubo un poder más grande en la historia que la historia del faragón y sin embargo tuvo el coraje de decir yo soy pequeño pero yo represento una filosofía más grande que la suya, este Yosef le habla al soberano con gran dignidad y estas palabras no fueron simplemente espontáneas, fueron muy bien pensadas, él digamos, utilizó la oportunidad que Dios se representó delante para enseñarle al faragón y a todos los que estaban escuchando el concepto de un Dios que maneja el mundo, un manejo que no está atado a ninguna magia, a ninguna estrella, a ninguna constelación, a ningún horóscopo, la libertad del hombre surge de la libertad del Señor, es interesante, recuerden como hemos hablado muchas veces, si nosotros pensamos que el mundo nos determina cómo somos, como una persona dice, yo no puedo cambiar porque así nací, así soy yo, si una persona piensa que nací bajo estas estrellas y no puedo controlar nada, entonces, yo no estoy libre, porque las estrellas manejan todas las estrellas, no tienen libertad tampoco, se manejan como ellas están, pero si yo creo en un Dios que puede cambiar todo, él maneja las estrellas, él puede cambiar todo, puede ser de una persona pobre, muy rica y al revés, de una persona enferma, muy sana y al revés, ese Dios que tiene toda la libertad es el Dios que nosotros nos da a nosotros para tener libertad, somos libres, porque estamos, entonces, entonces, aquel que lee la interpretación de estos sueños de Yosef ve que pueden darse cuenta como él menciona sin ninguna necesidad al nombre de Elohim todo el tiempo para crear la 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 impresión que Dios es el que maneja el mundo y es el coraje de Yosef. Sabemos que en realidad Yosef le pasó una pregunta interesante con respecto a lo que él le aconseja, en la interpretación del sueño él le dice al faraón algo que parece incorrecto o innecesario. Después de explicar la historia que va a haber siete años de mucha riqueza y siete años de mucha pobreza y siete años que va a haber mucha comida y siete años que va a haber mucho hombre, él le dice proceda el faraón y designe supervisores en la... No, procurre el faraón un hombre entendedor y sabio y desígnalo a cargo de la tierra de Egipto y que hagan esta división. ¿Quién le pidió consejos? Le preguntaron qué es la interpretación del sueño. Ah, le están dando un consejo. Esto parece un poco arrogante, ¿no? Entonces, viene una cosa muy linda y parece muy raro cómo él se atreve a decir que interprete el sueño y después el resto él lo va a decir con su ministro qué hacer. ¿Cómo él le dice esto? Pero vi una cosa muy linda que en el sueño mismo está esta palabra porque mire lo que dice acá dice cuando las vacas gordas vienen ellas dicen las vacas entran en la adentro de la ¿cómo se dice acá? Las vacas gordas entraron dentro de las vacas flacas. El hecho que entran quiere decir que algo de la vaca gorda tiene que tener la vaca flaca. Eso es una introducción muy linda quiere decir que tiene que haber un sistema donde durante los siete años de riqueza se preparen para alimentar a los siete años de pobreza. Entonces, en realidad lo que él dice es parte del sueño. El sueño mismo no solamente dice que va a haber siete años de pobreza sino también explica cómo se debe resolver el problema. Por eso es que en la introducción del sueño él le dice tiene que procurar una persona alguien que arregle para que pueda venir que las vacas gordas entren adentro de las vacas flacas. Ese es el concepto. No solamente la historia siete y siete sino ¿qué va a pasar? Eso es lo que él no había entendido. Es muy importante. Entonces, serán los alimentos una reserva para la tierra para los siete años de hambrura que os sotarán las tierras de Egipto para que no perezca la tierra de la hambrura. Y ahí entonces él se vuelve el grande príncipe y por eso como sabemos de la historia Yosef puede preparar la comunidad de sus hermanos y el pueblo de Israel en la tierra de Egipto de una forma magistral. ¿Cuál era el secreto? Que por su grandeza Yosef va a poder crear una comunidad separada. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si el pueblo de Israel entra a Egipto se mezcla con los egiptos se casa con los egipcios se mete adentro y se desaparece el pueblo. Yosef en realidad nos salvó toda la grandeza de Yosef no fue solamente para él fue para crear una condición donde el pueblo de Israel pudiera vivir en un mundo separado una comunidad separada para poder mantener su identidad y así fue por 210 años el pueblo de Israel no se mezcló con los egipcios y el hecho que ellos comían carne y los otros no comían carne también los ayudó o sea estaban separados completamente dos comunidades que pudieron desistir y el pueblo de Israel nunca producía no creo que hay ninguna en la historia en una comunidad que vive en otro país por 200 años y mantiene su identidad la comunidad italiana con todos sus comidas y todas sus en una generación ya perdieron todo ni recuerdan muchos italianos no eran italianos los hijos no eran italianos no muchos ni estuvieron en Italia un poco la comida la mantiene quizás les gustaba una cosa dos generaciones y no hay más aunque tengan un nombre Scalia Montessori lo que sea todavía siguen americanos completamente japoneses chinos comunidades que no en dos generaciones pierden completamente su identidad el pueblo judío hace 2000 años que estamos en el exilio y todavía seguimos siendo judíos no nos integramos eso fue también la grandeza de Yosef en Egipto aprendimos cómo vivir separados y no mezclarnos y no para la entidad que no ni 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 no ni 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 Gracias por ver el video